Música Saludos, Radio Ciudad de La Habana emite en sus tardes una revista que llama mucho la atención del público capitalino Para mi lo mejor del espacio es la variedad de temas que aborda Nos acompaña también la chef Teresita Castillo Posibilitan la presencia de especialistas Los lunes lo dedicamos a medicina, los artes a psicología Muy buenas tardes, muchísimas gracias Están en sintonía con la parada de las 3 Los miércoles tenemos presencia de la UACHE, un espacio sobre cocina Va a hablar de cuán importantes son los alimentos calóricos Historias también de nuestra Habana con sus misterios, historias del litoral Descenso de temperaturas y lo que puede propiciar si no nos cuidamos Presencia de los organismos, entidades que llegan hasta aquí Ahora 4 de la tarde estaremos con nuestro boletín como es costumbre Deportes, con Juan Carlos por estos días Es una amalgama tan amplia que es lo que posibilita la clave del éxito La parada de las 3 en tarde de miércoles Está considerado dentro de lo de mayor escucha No solo dentro de la programación de Radio Ciudad Sino de toda la programación de la capital Están en sintonía con la parada de las 3 Alexis Brito comenzó su carrera en Radio Sandino, provincia de Pinar del Río Donde encontró muchos conocimientos que aplica ahora en este nuevo proyecto Una revista de variedades Siempre la acompañamos de lunes a viernes desde las 3 y hasta aproximadamente a las 4.30 minutos En vivo A través de las frecuencias de Radio Ciudad de La Habana Que responde a muchísimos de los intereses de la capital Al paso Bang Bang Producción 2019 En las redes sociales tenemos también muchísima actividad En audio, en tiempo real, en internet, desde cualquier lugar del mundo Recuerda que siempre puede encontrarnos en nuestra página en Facebook Arroba la parada de las 3 Ha sido la vorágine de los resultados que ha venido alcanzando el programa durante este tiempo Que he tenido la posibilidad de desempeñarme No solo como director, sino también como conductor 4.14 minutos y se escucha la agrupación Bang Bang, el tren de Cuba Aunque no es habitual la presencia de artistas para dialogar en vivo desde la cabina Algo muy especial sucedió el día de nuestra visita Y estamos escuchando precisamente aquí en la parada de las 3 En un momento especial dentro del programa En esta tarde de miércoles A la cantante Marta de Santelices Concursó, ganó premio el tema Desde ese mismo momento Él se enamoró de mí como cantante Formar parte de este colectivo significa amor, compromiso, entrega El proyecto tradicional es de los 50 Ahí me presento de lunes a lunes, de sábado a sábado Siempre cada tarde que vengo aquí Trabajar para los oyentes es el mejor regalo que puedo recibir en la vida Como es costumbre, contando con todo nuestro equipo de trabajo Y recibiendo a mi colega Naibi González Que se ha tomado el invierno muy en serio La persona que le habla, una servidora Es una profesión que amo mucho Y sí que estamos regalando hoy un momento especial A propósito del disco tal Cada tarde de la parada de las 3 Llega a ustedes todo este tipo de trabajo Integrado en el sonido por Alfredo Torga La parada de las 3 es una idea de un colega Que dejó de desempeñarse como director dentro del proyecto Me llaman para asumir La dirección y la producción musical es de Alexis Grito Hace 6 años aproximadamente Que comenzamos a desempeñarnos dentro del programa Gracias por su visita Gracias a usted, gracias a Alexis también Disfruten mucho la interpretación del tema esta noche Radio Ciudad de La Habana En el corazón de la capital Y hoy llevándose el reconocimiento de Entre Tú y Yo Radio Ciudad de La Habana Radio Ciudad de La Habana